¡Para ahora un saludo de ese gran concurso de la turatada, organizado por Tancachapa con todo ese cariño, esa fe y la emplea que le brindan obviamente a nuestra turatada! ¡Señoras y señores! ¡En el primer concurso de Tancachapa y el novembro aniversario de la asociación cultural de la turatada! Tancachapa, nos complacemos de pronunciar al velador, primer puesto! ¡Se fascinó! ¡Nacimiento de Niño Jesús, Barrio Centro, La Jube! ¡La Jube, La Jube, La Jube, La Jube, La Jube, La Jube! ¡La Jube, La Jube! ¡La Jube, La Jube, La Jube! ¡La Jube, La Jube, La Jube, La Jube, La Jube! Ayer, ayer donde son su nombre. Soy el presidente del Centro de la Jube... ...papuales que nos ayudan a... ...papualito... ...apualito que te solicitamos... ...y de verdad sigue motivando porque usted como institución... ...tiene un gran ejemplo, no solamente en Lima, sino en todo el mundo... ...que sigan esos éxitos, que sigan esos triunfos... ...y vamos a hacer... ...vamos a hacer, señoras y señores... ...3 zurdas... ...con el barrio Centro de la Jube... ...jijí... 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 La Rube, la Rube, la Rube, la Rube Muchísimas gracias, amiga, muy amable amigo Pascual Continuamos con este bonito son, con este bonito espectáculo Somos, somos el día de hoy, noveno aniversario De la Asociación Cultural San Sebastián Pérez Chapa Bueno, eso, y en el último momento de haber un estado Por el sonido de la gente, ¡Cállate a la risa! ¡Abervindarnos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!